Hola, el programa territorial integrado en la ruta de la sierra te invita para mañana miércoles nueve de junio a iniciar una serie de talleres en torno a la reactivación económica de los amigos del Capañán. Tú, que eres parte de la cooperativa Captur, te invitamos a que participe y nos acompañe en cada una de estas jornadas. No dejes de participar para que nos volvamos a abrazar, para que nos volvamos a reencontrar, que el turismo en Arica Parinacota emprenda la senda que siempre ha tenido, tú y tu emprendimiento debes participar en esta iniciativa. Que no faltes, te necesitamos, el turismo te necesita.